El reloj que observa, nosotros lo estamos esperando y nada más y nada menos que para este partido Huesca-Real Madrid tenemos a Germán Sosa en la pantalla de Yespierre. La Casa Blanca está jugando, a ver si va Rafa Mir al área, el remate, directo al arco, se tiró punto A como para controlar la situación. No sé si estaba tan exigido en realidad, pero el tiro, si se le colaba, era todo un problema. Para llegar, por el medio Kazaki, centro de Rafa Mir, se jugó al anticipo Kazaki, eso estuvo cerca. Qué buena llegada, te digo, qué buena llegada. Presionando para tratar de sacarla, pero no puede, Rafa, eso estuvo cerca. No nos olvidemos, lo decíamos, que Rafa Mir viene de convertir tres goles en un partido, en el triunfo de visita. El rebote, pero el centro viene pasado. Asensio, pega en la marca que estaba ofreciendo Javi Galán, tiro de esquina, anduvo merodeando el gris. No puede impedirle el disparo. Centro que viene, la cabeza de Nacho, andaba cerca. Saque desde el arco para Huesca. Ahí baja Nacho, el reemplazante de Sergio Ramos. Para obstaculizar, centro de Cevane. Los puños de Kurtuano da para retener con esta lluvia. Por favor, la contra se arma, la contra se arma. Vinicius irá por la punta. El que la tiene Sassen. La pelota que puso para Vinicius. No va a entrar. La vigilancia de Gastón Silva, sabiendo que no se metía contra el caño. Saque desde el arco la pelota de Toni Kroos, por favor. Otra vez, sí, otra vez. En Mendy, queda para Toni Kroos, toca para Mendy, falta contra Mendy. De Rafa Mir, que se excedió en la vehemencia. Tiro libre para Real Madrid, pero es corpulento este 9. Capaz que lo hace sufrir a Nacho en más vista, como Vinicius. Espera la devolución por el medio otra vez. Toni estaba más cerca, bastante más cerca. Pero no prosperó lo de Vinicius. Las miradistas, para ver qué dicen los compañeros después del individualismo de Vinicius en esta acción puntual. Mirando, que no lo van a pasar tranquilos al 100%. Varane y Nacho, con el movedizo e inquieto. El humilizo de Ocasaki y, por supuesto, el grandote. Prefiero que se chequee perfectamente. Aquí está el remate de Benzema. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Asensio suelta atrás. Veremos qué pasa con este remate que va a la cabeza de Dumbiá, listo para defender. ¿Cómo hacer para meter la cabeza en esto? Donde pone el ojo, pone la bola. Ahí está el centro. Sale el arquero, que no puede conectar. Superó a todos. Abraza. Miro, después quiere Luka Modric. Aguanta con esto. Y sigue la marca pegajosa de Rafa Mir. Primero la de Joan, eh. Tiro libre para Real Madrid. El croata subcampeón del mundo. Listo, partando de un lado al otro. Dumbiá. Capturó el rebote y sacó ganancia de Río Revuelto. Hasta la falta de Casemiro de las denominadas tácticas para que no se genere la respuesta de Huesca. Ahora, 42. Tiro libre para el equipo anfitrión. Sí, de todo. Tiro para recuperar el juego. De él lo llamaron. Toni Kroos. ¡Epa! Lo levantaron, eh. Má feo a Nacho. Amarilla, eh. Sí, amarilla. Venía ya. Fíjate que venía luchando a varios seguidos. Y finalmente, en contra. Nunca llegó. Y es más, el árbitro del partido. Javier Estrada Fernández. En el Alcoraz marca el desenlace del primer tiempo. Por ahora, cero Huesca, cero Real Madrid. El árbitro. Que ha tenido un buen primer tiempo. Pero que le ha sacado en la tarjeta amarilla a Toni Kroos. Que no va a poder jugar el próximo partido para el Real Madrid. Lo cual lo complica todavía mucho más, ¿no? Porque uno se pone a pensar. Hay jugadores que son casi reemplazables. Y uno de ellos es Toni Kroos. Señores, están cero a cero. Aquí, en el área, Rafa Mir. ¡Espera, Miquel! El travesario andaba haciendo time por arriba de un portuaje. Igual pareció imperturbable, eh. Sí. Rafa por el medio. Quedaron mano a mano. Hay uno más que llega. Y es por acá, Galán. Pelota para Galán. Galán, 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 Galán. Golazo. ¡Gol! Tremendo, tremendo, tremendo gol. Qué bien le pegó, ¿no? Galán, a una pelota. En un avance que viene un trabajo hermososo. El gol. El plazo de Galán. Sí, claro. El centro de Suárez. ¡Mir! ¡Eso estuvo cerca! Ah, bueno. Qué arranque del segundo tiempo, por favor. Ah, no. Y un Madrid que mira cuando está desconcertado. A ver, Asensio, Asensio, Asensio. Lo trabaron Asensio. Falta. Una pelota quieta. A pedir de Luka Modric. Sí, le va a molestar. Le va a pegar Karim. Aquí está Benzema. Llegó el arguero contra el ángulo. ¡Gol! ¡Gol! De Real Madrid. Varanda arremetida. Llevándose el mundo por delante. ¿Más qué importa? Después de este tiro libre tremendo de Benzema. Señores, ha empatado Real Madrid. Están uno a uno. Fíjate que la pelota le pega en la nuca. ¡Asencio! ¡Eso estuvo cerca! Tiro de esquina. Se tiene que practicar para la Casa Blanca. Y mirá, la jugó él. Algunos le fueron ganando. Pero desde la mitad de la cancha que recoge la pelota, se la juega Asensio. Y van pasando. Sin tanta sorpresa. Centro de Galán. ¡Buenísimo! ¡Ahí está! ¡Tremendo Courtois! Entraba Rafa Mir. Tremendo lo de Courtois. La pelota que sacó el arguero. Tiro de esquina. Uno se pone a mirar y dice que es simple que lo hace. La verdad. Viene el centro. Estupendo. El cabezazo. Estaco de Luka Modri. Mirá que triple paré. Benzema. Tapó el arguero. Tapó Álvaro Fernández. Se salvó Huesca. Tiro de esquina. Tiro de esquina para el Real Madrid. Asensio levantó Asensio. Asensio levantó Asensio. Casemiro quiere pero la revienta Galán. Hay contra. Rafa Mir la peinó. Hay contra. Picando de atrás de la mitad se viene. Inicio. Muy pasado Asensio. ¡Karim! No lo puedo creer. Increíble lo que pasó. Casi que fue apuntarle al arguero lo de Karim. Por querer tirarle el arco abajo. Viene pasado. ¿Vendrá o no vendrá? El remate. Contra el ángulo tremendo. Las manos de Álvaro Fernández. Karim le va a tirar el arco abajo. Huesca si sigue así. Tiro de esquina. Y será la tercera de la vencida. Pensará. Tony Kroh. Baray. ¡Kroh! 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 De Real Madrid. Y bueno. Y bueno. Si no está el goleador. Bueno son los Barán. Señores. Real Madrid 2. Huesca. 1 a 6 del final. Lo quería quebran. Tres por la opción. Dice de tener ten רado crema. Tres por la opción. Tres. Huesca. Tres por la opción. Cres.